Se escaparon, aquí me hice como un regalo El 25 de diciembre, me va a llegar más temprano A todos ustedes tengo un regalo Uno por uno los iré callando Ahorita vamos a echar la comita ¿Tú eres Brian? ¿No? ¿Tú? Ah mi compa Brian Ven, ven por este lado, por acá Ya no, ya Aquí en el medio vamos Aquí Quieren cantar en estos días ¿Tú también quieres cantar en estos días? Ahorita te va a pasar Vente para acá para que le preste el micrófono para en estos días Ya con esto nos despedimos Para todos ustedes muchísimas gracias de antemano a todos ustedes Tijuana, San Diego, a todos ustedes Para menos recibido esta mayabresa tardecita Muchas gracias con este tema nos pedimos Y esto dice así mi compa Dani Con cuidado, con cuidado, con cuidado nomás Para que no se caiga la valla ¿Dónde está el compa Brian? El compa Brian, ¿para dónde quedó? Vámonos, esto es más en estos días Muchas gracias a todos ustedes Esperemos que la sigan pasando a gusto aquí en el parque Y con esto nos vamos En estos días, compa Chayez ¡Eso es más en estos días! ¡Eso es más en estos días! Y si sepas el tiempo, besa los recuerdos Besa la condena, me pesa esta cadena Deslabones de acero, algo a palo se recibe No sepan que esto no es un juego Tome, tome, vamos a ver si se la sabe bien Cuidado a las cosas según mi interior Todo lo bueno es lo bueno Bueno, es que estoy lejos de todo el infierno y a todos los cochineros Pero lo malo de todo esto es cambiarlo por este encierro Mucho hay que reflexionar en estos días Que voy el tiempo para vivir en esta senda fría Donde no sabes si es de noche o de día Donde los labios del sol te pegan una vez al día En estos días veo la vida muy distinta Muchas gracias Muchas gracias Amén 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 Mientras allá afuera comen en restaurantes Amén No hay distinción de clase, aquí nos partimos la madre, solo doy los pormenores, que pasamos en la cárcel. No hay que reflexionar, en estos días, hoy el tiempo coletivo, en estas celdas frías, donde no sabes si es de noche o de día, donde los rayos del sol, te pegan una vez al día. En estos días, veo la vida muy linda, en estos días. En estos días. ¡Viva la música!